Hola, soy Pilar Puyol, soy fisioterapeuta respiratorio y docente del curso Fisioterapia Respiratoria en Pediatría, que se imparte aquí en KENCEN Formación. Tanto yo como mis compañeras, Silvia, que es otra fisioterapeuta respiratoria, y la doctora Bosque, que es una neumóloga pediátrica, somos las docentes de este curso, que está dirigido sobre todo a los fisioterapeutas que se quieran dedicar a este mundo tan desconocido como es el tema de la rehabilitación y la fisioterapia respiratoria. Nosotras nos gusta mucho insistir en que es un tema en el cual hay mucho trabajo, hay mucha cosa por hacer dentro de todo lo que es el mundo de los problemas o enfermedades respiratorios en niños. Nuestro curso se diferencia sobre todo porque tenemos la parte teórica, sobre todo la parte de fisiopatología que la imparte la doctora Bosque, y lo combinamos con una práctica con pacientes reales, con vídeos, con una práctica de las técnicas que vamos a ir aprendiendo, con las dos fisioterapeutas respiratorias que impartimos el curso. Entonces nosotros insistimos en que es muy importante conocer las técnicas, probarlas, porque dentro de lo que es la fisioterapia, el mundo de la fisioterapia respiratoria es quizás el más desconocido, en el cual hay mucho por hacer y creemos que es importante que los alumnos aprendan, toquen, conozcan las diferentes técnicas y os invitamos a que descubriáis este mundo tan interesante.